¿Cómo estarás? A veces me pregunto Cuando lo hago hasta yo mismo me asusto Y me sorprende ese sentimiento oculto Que revive esos recuerdos cuando estábamos juntos Ese primer día que no lo creía Cuando besos lindos besos sonreían Esas suaves manos, esos dulces labios Que al término de un beso siempre sonreían ¿Cómo estarás? ¿Cómo la pasarás? Siempre le pido a Dios que te proteja del mal Si te enamoras sé que no te dañarán Ya que ese corazón solito se puede sanar De la manera que tú aparentaste Ser una chica fiel para yo amarte Cuando sufriste no tuve pa' consolarte Porque fuiste tú quien decidió largarse Suena muy cruel pero así tiene que ser No estoy muy bien como tú lo puedes ver Esos momentos que no volverás a tener En cada beso y grito están por desaparecer Si te recuerdo, no porque te quieras Lo que pasa que mi guacho se creyó lo que no era Retrocede del tiempo, eso yo quisiera Te daría la espalda pa' que tanto no doliera Esa maldita daga que en mi pecho ensartaste Como profesional que hasta al blanco le pegaste Yo no te odio pero me decepcionaste Dime cuál es tu nombre o cómo puedo llamarte Te desconozco si te veo al rostro Se acabó todito lo que había entre nosotros Yo por ti mi reina, la pena no me corto Recojo los pedazos de este corazón roto Porque te amé, no voy a ofenderte Lo que no te mata, te hace más fuerte Si sigues pensando que el dinero es suficiente La felicidad nunca será permanente En este plano, dime qué se siente Hacer el papel de una muchacha decente Me demostraste de que las mujeres mienten Y que esas mentiras son las que duran por siempre Tu dignidad la terminas en un soplo En cada sábana que intercambias con otro Que tu problema, que no te dé pena Que el amigo de tu novio te conozca hasta la pena No soy de acero, te llores, te lo confieso Y que ricos eran esos deliciosos besos Te arrepentiste, que bueno por eso Pero con la misma piedra, mami, yo no me tropiezo Sigo mi rumbo, sigo mi destino Aunque haya gente falsa como tú en mi camino Que no te hagan lo que tú hiciste conmigo Aquel que no aparenta es tu peor enemigo